Para anunciarles que ya se ha estado trabajando y prácticamente concluyendo el armado de los paquetes para la próxima entrega de los útiles escolares gratuitos. Como ustedes saben, en esta administración, dando continuidad, el Cabildo en su conjunto dispuso que siguiéramos con este apoyo a las familias, a los jóvenes, a la educación de nuestros alumnos, y el día de hoy estamos aquí anunciando que ya estamos listos para poder entregar este paquete en la primera semana del inicio de clases, que es, me parece, el 28 de agosto. El lunes 28 de agosto, próximamente, en estos días, estaremos haciendo público el calendario en el que se harán las entregas en las diferentes comunidades, en las diferentes escuelas, de los niveles del kinder, primaria, secundaria, de educación pública, en el municipio de Capista, como ya está acostumbrado. ¡Gracias!